Y aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo en cono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. ¡Gracias por ver el video! Y aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo en cono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y yo no sé que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!